Música Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila, todo el party Que siga como sea, como que Como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las pajamitas Pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá Miraré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, tu amor Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting deeper I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama Trey室